Y ambos por la despenalización de la marihuana. No. Por la despenalización de los malos pensamientos. De los malos pensamientos. ¿Cuál es tu posición respecto a la marihuana? Es que hace mal. Hay, han ocurrido derrames cerebrales a causa de la marihuana. Entonces es un tema complicado cuando ataca... Cuando hay un problema de salud. El senador es ferviente y devoto de la marihuana. ¿En serio? No, yo presenté un proyecto de despenalización del autocultivo. Ah, perfecto. Básicamente porque... Para consumo personal. Exactamente. Un porcentaje importante de los jóvenes se ven obligados a relacionarse con los mafiosos para poder conseguir la sustancia. Y la verdad es que eso constituye un absurdo. Porque no se consigue detener el consumo. Y lo que se fomenta es la práctica de los mafiosos, la violencia en las poblaciones, el sufrimiento de mucha gente inocente, etc. Sí, pero para eso estamos a daño de luz. Cada cual tiene el derecho a decidir por sí misma la que le conviene o no. Educación es lo principal.